Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz 0-4 Así como tú empezaste el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuantos No te acepto el rato Y pasemos otro rato Y pasemos otro rato Y pasemos otro rato Y pasemos otro rato ¡Veina, baby! ¡Alegría, alegría! ¡Felicidades, Robert! ¡Felicidades, Robert!